¿Qué tal mi gente? Este quizá sea el mejor resumen de todo lo sucedido desde el principio hasta el final con todo lujo de detalle de esos 110 minutos que pasó Álvaro Prieto en la estación de Santa Justa. Deciros que se llegó a comprobar, ¿vale? En un principio os avanzo ya que se llegó a comprobar que el ticket, o sea, él llegó a poder demostrar que el ticket era de verdad y que no mentía y que, bueno, había perdido el tren, ¿vale? Pero bueno, él llegó a demostrarlo, ¿vale? Y también es cierto que se le ofrecieron hasta en varias ocasiones, bueno, si el problema es el móvil, para poder pagar con el móvil, le ofrecieron un cargador. ¿El por qué no accedió? Eso es lo que nunca sabremos. ¿Por qué no accedió a cargar el móvil? Incluso ya no solo por pagar, sino por tener el móvil cargado, ¿no? Por seguridad, por avisar a sus padres, por lo que sea. Eso es lo único que no entenderemos. Claro, yo sé que muchos diréis, pues mienten, pues tal, pues cual. Yo os digo lo que pone en el informe y de verdad, con todo lujo de detalle, creo que es el mejor resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Los 110 minutos de Álvaro Prieto en Santa Justa antes de la tragedia. El email de su padre, un billete de 40 euros en la taquilla 3 y asalto desde las vías de cercanía. Este sería un poco en breve resumen con este titular, ¿no? El mundo reconstruye su deambular a partir de tres informes de Renfe, su paso por atención al cliente. Insisto, estos informes son de Renfe, ¿vale? Que estén maquillados o no estén maquillados, yo ahí ya no entro. No puedo saber si están maquillados o si no. Que seguramente tengan cierta parte de verdad o la totalidad, pues seguramente. Álvaro Prieto deambuló 110 minutos por la estación de Santa Justa de Sevilla en la mañana del jueves antes de desaparecer y caer electrocutado entre los vagones de un tren averiado tras subir a su techo y tocar la catenaria. En ese tiempo, el joven cordobés de 18 años intentó coger un ave a su ciudad tras perder el suyo. Avant quiso comprar otro billete por 40 euros, pero no pudo porque se había quedado sin batería. Pero rechazó el cargador que le ofrecieron en atención al cliente y en taquilla y mantuvo la calma. Siempre se mostró educado y poco hablador. Así lo revelaron los tres informes de Renfe a los que ha tenido acceso el mundo. Muchas veces los chicos jóvenes, como sabéis, pues bueno, no se atreven a hablar claramente las cosas y van pensando lo que van a hacer después. Y no, no, déjalo, déjalo, no quiero el cargador. Pues porque tendría pensado de alguna manera colarse por tercera vez seguramente, ¿no? Insisto, son dos veces las que intenta colarse y la tercera seguramente por la parte de la cochera él vería y diría, oye, me voy a colar al techo de la cochera, luego al techo del tren y ya estoy de nuevo en la estación de Santa Justa porque ya me tienen calado. Como entro otra vez por las puertas me van a volver a echar, ¿no? Y ya de ahí, pues busco otro con destino a Córdoba, ¿no? Bueno, es lo que se supone, ¿no? Bueno, los dosieres recrean el paso de Álvaro Prieto por el servicio de atención al cliente, la taquilla y se encuentro con varios trabajadores. También reflejan que en su ánimo siempre estuvo el de volver a casa otro tren, aunque paradójicamente no aceptara las facilidades que le ofrecieron, ¿no? Aquí es donde viene un poquito nuestra rabia, ¿no? Nuestra rabia de que si esto es cierto y dudo mucho que se vayan a inventar, que, insisto, antes de que apareciera el cuerpo ya se había dicho en Canal Sur que sí, que se le había ofrecido el joven, pues por lo visto pues terminó electrocutado en la mañana, en la misma mañana del 12 de octubre, en un tren que llevaba a los talleres desde el pasado 24 de agosto. Esta es la secuencia, aquí tenéis un poco la imagen, carretera de Carmonas esta que pasa por aquí. Esta sería la zona de cocheras que os estoy señalizando. Y está la gasolinera en la cual, pues desde esta gasolinera se habría interceptado, grabado a Álvaro Prieto, ¿no? Bueno, 7.35, el tren. Álvaro Prieto tiene un billete de vuelta a Córdoba a esa hora. Se trata de una van, 82.75, cuya ida y vuelta la saca su padre. El joven llega tarde a la estación de Santa Justa después de haber pasado la noche de fiesta en Sevilla junto a un amigo, observa con desesperación que ha perdido el tren, está en la zona de las vías de salida y embarque de los trenes de cercanía, no pudo pasar el primer control de Adif ya que llegó tarde. Dicen los informes, regresa al interior de la estación. Su siguiente paso es el área en la que se ubica el servicio de atención al cliente. 8 de la mañana, el billete. El joven entra en la estación de atención al cliente, técnicamente conocido como centro de servicios de alta velocidad. El viajero asegura que no encontraba el billete para tomar su tren. Precisa el informe al que ha tenido acceso el periódico El Mundo. Dos trabajadores le ayudan a buscarlo a través del sistema y para ello le preguntan por los datos que necesitan para localizarlo. Es decir, que le prestan en ese momento su ayuda a las 8 de la mañana para intentar localizar porque no lo tiene encima el billete. En primer lugar nos facilita un email encontrándose otro billete Córdoba-Málaga para no tratarse del billete que él buscaba puesto que su origen era Sevilla-Santa Justa con destino Córdoba. En un principio buscan en el ordenador, dan con un billete que no es y ya luego siguen buscando. Le preguntamos si era seguro que lo había comprado a través del canal de Renfe a la que nos confirmó que sí e incluso hizo mención a la app. La búsqueda continúa por parte de los dos empleados de Renfe que requieren a Álvaro Prieto más indicadores, es decir, más datos que puedan llegar a encontrar ese ticket. Le piden, prosigue el informe, la tarjeta de crédito con la que realizó la compra del billete para destacar, destacan tener otra opción. Nos dicen que se trata de una tarjeta virtual señalando su teléfono móvil, el cual parece estar apagado por lo que le ofrezco mi cargador. Incluso la compañera le indica dónde lo puede cargar, todo para encontrar su billete y poder ayudarle a coger su tren. El viajero manifiesta que cree que no funciona y por lo tanto buscamos otras formas de poder ayudarle. Al no obtener resultados se hace un segundo intento, los operarios prueban con los datos de la tarjeta que aparecían en el único billete que se había encontrado y aunque algunos dígitos aparecían codificados, se disponían de lo necesario para poder intentarlo, por lo que se preguntó que si recordaba el día que lo compró, al cual nos indicó que el martes, pero no hubo éxito en la búsqueda, por lo que esta opción también quedó descartada. Bueno, finalmente Álvaro facilita la dirección del correo electrónico de su padre. Ahora sí, los trabajadores encuentran el billete de vuelta a Sevilla-Córdoba de las 7.35 del 12 de octubre. ¿Cuál es el problema? Que ya había salido. Demuestra, él consigue demostrar que el billete lo había comprado, que no había mentido evidentemente, pero que el protocolo es que si has perdido el tren tienes que comprarte otro. A continuación le indicamos los diferentes horarios y precios, le informamos de hecho que el próximo tren más inmediato tenía salida a las 9.30, se le hace saber que ese tren había salido ya y se le informa de la política de dichos trenes en cuanto a la pérdida del tren, es decir, que se le informa de que a las 9.30 está a tiempo de coger el siguiente. En ese momento el joven coge su cartera y se dirige a la taquilla, a la taquilla número 3, y allí lo ve una tercera compañera que venía de realizar un enlace. En todo momento especifica el informe, la conversación transcurre con normalidad, o sea, dejando claro que no hay ningún altercado, el chico se comporta, sabemos que es un chico educado y lo demostró en todo momento. Álvaro Prieto en la taquilla 3 cuando llega se coloca, como decía en ese número de taquilla, el chico que venía de pasar toda la noche de fiesta no tenía billete para el tren a van con destino a Córdoba, quería ir a Córdoba con una tarjeta sin contacto de cercanía, un dispositivo para mejorar la calidad de los viajeros en las distancias cortas, diciéndole a uno de los compañeros que con esa tarjeta no podía ir a Córdoba, que no era la adecuada y esa no servía. Le informaron entonces de que debía comprar un billete nuevo y de que el próximo era un AVE y que su precio rondaba los 40 euros. Por ejemplo, Álvaro pareció dispuesto a comprarlo cuando fue a pagar con su móvil, se dio cuenta de que no tenía batería, algo que para él no era nuevo, pues ya lo había mostrado así en atención al cliente. Se le dijo que si tenía cargador lo podía enchufar en cualquier enchufe de la estación, segunda vez que se le ofrece el cargador. Sin embargo, indica el informe de Renfe que el joven se marchó. En todo momento fue muy educado, poco hablador, pero a nosotros no nos pidió ningún tipo de ayuda ni auxilio, ¿vale? Lo digo porque al final es verdad que ha salido mucha gente y yo lo entiendo, la rabia, por qué no se le ha ayudado, por qué no se le ha prestado un cargador, por qué no... Pero bueno, es que tenía que salir tarde o temprano la información de cómo había sido todo. O sea, no se puede especular con algo que no se sabe, ¿no? Asalto desde cercanía. Álvaro Preto se dirige a la salida de cercanía, que no tiene en control asesor de viajeros, y desde allí intenta pasar a la zona del AVE, cruzando las vías a pie, llamando la atención de los vigilantes de seguridad. Esta información no se ha podido constatar, contrastar con Adif, ¿vale? Por lo que no podemos confirmar su veracidad, dice el informe. Álvaro llega a colarse en un tren con destino Barcelona y parada en Córdoba, los vigilantes le siguen y le localizan en el convoy para el que no tiene billete. Le obligan a bajar y le recriminan el haber cruzado las vías del tren. Como es lógico, ¿no? 9.35, la salida a las cámaras de vigilancia de la estación de Santa Justa, la que están saliendo hacia la avenida Kansas City, ya no le vuelven a interceptar más. Por eso decíamos que esa segunda cámara, lógicamente, que era la única posibilidad de seguir viéndolo, pues no había continuado la calle, la de la VGT, aquella famosa. ¿Por qué no la había descubierto? Pues porque no había seguido, se había saltado el vallaje de alguna manera, ¿no? Según la hipótesis de los investigadores, el joven comienza a caminar en busca de un acceso a las vías sin ser detectado. A las 10.35, una hora más tarde, la testigo, una mujer advierte a la policía de que ha visto a un joven vestido con la misma ropa que llevaba Álvaro Prieto, caminando por la avenida Kansas City de Sevilla. Lo hace cuando su familia ya ha dado la voz de alarma y los agentes ya han iniciado su investigación. A las 11.40 del Luna aparece el cadáver de Álvaro en un tren que había trasladado al centro de tratamiento técnico el 24 de agosto, estacionado en la vía 1 de formación. El mismo día 12 de octubre, el joven había muerto al otro cutado, tras acceder a esa zona, subir al techo del tren y tocar la catenaria. Yo me imagino que lo que quiso hacer fue saltarse la valla por una zona que... La única zona quizás que para él fuera más accesible, ya que las vallas eran altas, pues seguramente sería por la zona de cocheras, ¿no? Y al saltar encima del tren, pues agarraría lo que fuera y ahí es donde sucedió todo. Y bueno, termina diciendo que ¿por qué no se le encontró? Pues no se le encontró porque la hipótesis que más se baraja es que murió electrocutado, se quedó en el techo y hasta que no se mueve ese tren, no se desliza su cuerpo con la velocidad, aunque iba lento, pero evidentemente hay un movimiento y con la velocidad llega a caer en el hueco y ahí es donde se descubre el cuerpo de Álvaro Prieto. Y nada, hasta aquí os puedo contar. La verdad que ha sido el mejor resumen que he encontrado de todo lo sucedido y insisto, aunque esto lo hace el informe de Renfe, yo no dudo de su veracidad, no dudo de esa veracidad porque no tendría sentido ninguno que maquillaran algo que yo creo que pudo suceder tal y cual cuentan, ¿no? Bueno, al final ya sabéis, por una imprudencia, pues al final suceden estas cosas. ¿Qué puedo decir? Simplemente mi máximo apoyo a la familia en este momento de duelo y nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Siempre respetuoso, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.